Como tú no, I know Que me haga cambiar la vida Me llene de amor y alegría Como tú no, I know Con que se hace todo en mí Mi cuerpo y alma se rinden a ti Oh, 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 oh Ahora solo quiero tener tu amor en mí Sé que ya me comprasé Oh, 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 oh Por lo que me hace sentir Hoy puedo decir como tú no, I, no, I know ¿Cómo puedo buscar en el ser humano Ese amor que solo tú me puedes dar, Señor? Ya no quiero dolor, quiero ser amor Quiero ser diferente Y es que como tú no hay Que me llene mi vacío Gracias por tu amor inmerecido Has sanado todas mis heridas Te has quedado en mi mente Gracias por siempre estar presente Quiero estar pendiente No importa lo que la gente comente Quiero estar contigo, Señor Oh, 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 oh Ahora solo quiero tener tu amor en mí Sé que ya me complace Oh, 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 oh Por lo que me hace sentir Hoy puedo decir como tú no, I, no, I, no Tú eres único El único que yo glorifico Desde que te he conocido Desde chamaquito Ya no puede estar sin ti Qué malo que hasta ahora lo entendí Si tú sabes bien lo que yo paso Cuando no te halago Solo contigo me siento cómodo Ya no tengo más temor Si yo tengo a mi Señor Todo ese dolor lo convirtió en amor Y ahora yo me siento mejor Como tú no, I, no Que me haga cambiar la vida Me llene de amor y alegría Oh, 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 oh Como tú no, I, no Con que estás de todo en mí Mi cuerpo y alma se rinden a ti Oh, 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 oh Ahora solo quiero tener tu amor en mí Sé que ya me complace Oh, 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 oh Por lo que me hace sentir Hoy puedo decir como tú no, I, no, I, no Te sigo diciendo Nuestra oración tiene poder Irving, bendites Erling Urbano Un nuevo futuro Records